¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad tenemos que reaccionar al video que se ha vuelto viral de Alexandria Ocasio-Cortez en las últimas horas. Está causando furor en redes sociales. Ya van a ver por qué. Alexandria Ocasio-Cortez estaba junto a su novio Riley Roberts. Qué nombre tan varonil. A mí me gustaría llamarme Riley. ¿Ustedes se imaginan? Riley Acuaviva. ¿Qué fue mi gente? Riley Acuaviva. Yo ya sería dictador de Venezuela. Ya mismo. Estaría en Miraflores haciendo este video. Mira, la persona que se llama Riley no dice. Estoy seguro uno que otro no habrá. No es culpa mía. Va a llenar en usted con sus padres. Pero resulta que en este caso, Riley Roberts junto a Alexandria Ocasio-Cortez estaba en una sala de cine en Brooklyn. Me pregunto qué película habrán estado viendo, por cierto. Definitivamente no la película de Alexandria Ocasio-Cortez en el 2022 que recolectó 80 dólares por cada sala de cine. ¿Eh? Tremendo éxito de taquilla. Estaba a punto de desbanchar al padrino Titanic y Avatar juntos. ¿Ok? Y por cierto, cuando estaba buscando el artículo al respecto. Miren esta imagen. Yo nunca he visto a una persona quitarse unos anteojos de esta forma. Te quitan unos anteojos, utilizas ya sea una mano o ambas manos, pero con los dedos. ¿Vale? Con los dedos. Alexandria Ocasio-Cortez está sosteniendo los anteojos como si estuviese tratando de quitarse una máscara de buceo después de haber estado a 200 metros bajo el agua. ¿Ok? Eh, terrible. Pero bueno, resulta que en este caso, Alexandria Ocasio-Cortez se encontró con algo que yo llamaría karma. Karma. Van a ver por qué lo digo. Primero, vamos a tener un poco el contexto de Alexandria Ocasio-Cortez para los que quizás lo hayan olvidado. Durante años, ella ha justificado cualquier tipo de cosas que se haga como supuesta protesta, con tal de que sea acorde a un interés que ella considere legítimo. Entonces, por ejemplo, en el 2020, con lo ocurrido con Jorge Floyd, pues Alexandria Ocasio-Cortez tuvo cosas como estas que decir en diciembre del 2020. Lo que los críticos de los activistas, por activistas ella se refiere a los manifestantes mayoritariamente pacíficos que destruyeron ciudades enteras en Estados Unidos. Lo que los críticos de los activistas no entienden es que ellos intentaron jugar el juego político del lenguaje cortés. Y lo único que consiguieron fue hacerlos más fáciles de ignorar. No fue hasta que hicieron que la gente se sintiera incómoda que hubo impulso para hacer cualquier cosa, incluso si no eran todas sus demandas. Ahora miren, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí se me viene a la mente una palabra que se utiliza para referirse a un grupo de personas que tienen una lista de demandas que exigen y de no cumplirse incendian la jefatura de la policía y destruyen propiedad pública y privada. Hay una palabra, no recuerdo cuál es. Estoy seguro de Alexandria Ocasio-Cortez, tampoco recuerdo. A menos de que quienes estén protestando, o sea, personas que estén protestando por alguna postura de derecha. Allí sí rápidamente Alexandria Ocasio-Cortez recuerda la palabra. Rapidito. Pero resulta que ella continúa y dice El objetivo de protestar es hacer que la gente se sienta incómoda. Los activistas toman esa incomodidad con el status quo y abogan por cambios políticos concretos. El apoyo popular a menudo comienza siendo pequeño y crece. Para la gente que se queja de que las demandas de protestas incomodan a los demás, ese es el punto. Ahora, primero, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿qué gran pensadora eres? Yo jamás, jamás se me hubiese ocurrido que el apoyo popular a menudo comienza siendo pequeño y crece. Yo pensé que si tú tenías apoyo popular, eso significaba que de inmediato lo tenías o nunca lo vas a tener. ¿Acaso así no funciona la cosa? Miren, el apoyo popular no va creciendo. Si tú vas a ser popular, lo eres inmediatamente o no, o no lo eres. Alexandria Ocasio-Cortez, le debería escribir un libro para no comprarlo. Pero resulta que en este caso, ella dice que La razón de las protestas es incomodar a los demás. Una es más para que cumplan tu lista de demandas. Incomódalos lo suficiente. Ocasiona miles y miles de millones de daños en propiedad pública y privada. Lastima a personas inocentes, como fue el caso de las protestas del 2020. Y pues todo eso está justificado porque está bajo el marco de la legitimidad supuesta de la búsqueda de la felicidad y la justicia y la equidad. Y que dejen de oprimirnos los policías supremacistas. Según personas como Alessandro Ocasio-Cortez. Según personas también como la representante demócrata Maxine Waters. Que en su momento dijo que los manifestantes deberían volverse más confrontativos. Esto en el 2021. Casi a mediados del 2021. Cuando ya se había hecho una cantidad inmensurable de daño. Ella decía que deberían volverse más confrontativos. Si no se llevaba un veredicto de culpabilidad en el juicio de Derek. Ahora miren. Vamos a ver el video en cuestión. Y vamos a observar a Alessandro Ocasio-Cortez junto a Riley. Pues teniendo que encontrarse. Y esto es lo peor de todo para Alessandro Ocasio-Cortez. Ella ni siquiera puede utilizar esto. Como lo hizo con ese sujeto Alex Stein. Si no me equivoco. Comediante, ¿verdad? Que le dijo unos comentarios. Y Alessandro Ocasio-Cortez estuvo hablando al respecto por meses. De que había sido perseguida y hostigada. Por un radical promaga. Pues ni siquiera eso puede hacer Alessandro Ocasio-Cortez en esta oportunidad. Porque se trata de sus propios votantes. Se trata de demócratas pro-Palestina. Que están allí. Para exigirle que ella diga lo que ellos quieren que ella diga. Y pues van a ver el confrontamiento que ocurre a continuación. Esto es Alessandro Ocasio-Cortez y su novio Riley. Dejando la sala de cine. Porque estaban estos individuos allí. Una vez más. Haciéndola sentir incómoda. Estoy seguro. Estoy seguro. Esto no fue una situación cómoda para Alessandro Ocasio-Cortez. Pues recuerda, Alessandro Ocasio-Cortez. Tú dices que ese es el propósito de las protestas. Y pues ellos estaban allí para protestar. Refuse to call it a genocide. No, 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 no. I need you to understand. This is not okay. It's not okay that there's a genocide happening. You're not actively against it. You're lying. I'm lying? You're not. You went on TV and avoided talking about it. Just say it's a genocide. Just say it. Just say it. Over 35,000 people are dead. Okay, miren, vamos a tener una cosa bien clara. Primero, me resulta increíblemente cringe este tipo de protestas, ¿ok? No estoy defendiendo a Alessandro Ocasio-Cortez, pero me resulta increíblemente cringe. Y decirle a los políticos, solo di las palabras, como si eso va a ser algo. Es puro postureo. Es solo postureo. Y están allí con los teléfonos grabando la cosa. Quieren su momento viral para decir, miren, yo confronté a Alessandro Ocasio-Cortez. Y lo mismo ocurre, lo mismo hacen personas de ambos lados. Personas de derecha, personas de izquierda. Pero especialmente me resulta cringe cuando lo hacen personas en países distintos. O sea, los países donde un escenario particular está ocurriendo. Obviamente se pueden hacer discusiones enteras. Y bueno, yo he hecho videos enteros hablando sobre este tema. Desde el punto de vista de la culpa que cargan los políticos de países como Estados Unidos y varios otros países occidentales en conflictos. No solo el de Israel y Palestina, el de Rusia y Ucrania. Ni hablar de conflictos del Medio Oriente. Que obviamente bien vale la pena discutir. Pero lo que yo suelo ver es que por fuera de tener una discusión que realmente entiende el contexto y el trasfondo de estos temas tan complejos. Muchas veces lo que tenemos son personas que simplemente utilizan el tema del momento y salen, compran la bandera del tema del momento y salen rápidamente a hacer una manifestación con esa bandera exigiendo una cosa. Y tú le fueras a preguntar, mira, ¿sabes si queda lo más básico sobre lo que estás hablando? Y la respuesta es no. Lo mismo ocurrió con las personas que salieron inmediatamente con las banderas de Ucrania. Le pudiese haber preguntado, mira, ¿sabes qué pasó en el 2014? ¿Sabes qué pasó un día antes de lo ocurrido con el inicio de la invasión de Rusia en el 2022? Y te dirían que no. Porque simplemente es parte de una agenda que siempre tiene a la misma clase de personas participando. Y son personas que simplemente quieren atención y quieren formar parte de un grupo. Quieren atención, quieren formar parte de un grupo y sentir que están haciendo algo importante. Sentirse ellos especiales. Porque están saliendo a exigir los derechos de una cosa que está pasando al otro lado del mundo. Con una bandera que no es mía, de un país al que nunca he ido, de un tema que desconozco. Entonces, este tipo de protestas me resulta increíblemente trench. Pero bueno, vamos a continuar. Riley, Riley está, miren, miren, Riley está definitivamente haciendo su trabajo. Miren, miren cómo él resguarda a Alexandro Gaciordes. Miren, Riley, yo no estoy allí, ¿verdad? Pero cuando tú dijiste, detente, yo me eché para atrás. A mí me dio terror, ¿ok? Ustedes se pueden imaginar que Riley nos mire directamente a los ojos y les diga, ¡Ey, tú, detente, tú! Pobrecito Riley, dale, pobrecito Riley. Bueno, bueno, mira, cuando tú decides ser la pareja de Alexandro Gaciordes y estás con ella en público, miren, esto es algo que yo siempre he dicho. Ser pareja de una figura pública, que era una figura pública cuando tú empezaste a salir con esa persona, sin empezar a decir un hombre o una mujer, acarrea ciertas responsabilidades. Hay quienes lo manejan de una forma mucho más apropiada. Por ejemplo, en el caso de Ben Shapiro, vamos a poner, yo nunca he visto una sola imagen de la esposa de Ben Shapiro. ¡Jamás! ¿Ok? Y creo que en el caso de Ben Shapiro, eso probablemente es lo que más le conviene, ¿ok? Porque obviamente estaría exponiendo a su pareja a ser partícipe de la animosidad que él pueda generar. De la misma forma, hay muchas otras personas, opinadores, comentaristas, cuyas parejas yo nunca he visto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando eres públicamente la pareja de una figura que tiene ciertas características polarizantes y tiene tanto simpatizantes como detractores, pues bueno, eso acarrea cierta responsabilidad. Ahora, ¿esto significa caso que está bien ir a hostigar a personas? Miren, ustedes saben, a diferencia de Alexander Ocasio y Cortés, yo no apoyo este tipo de cosas, ¿ok? Yo no apoyo el que una persona esté en un escenario que no tenga nada que ver con la política y que vaya un grupo de personas a hostigarlos. Por ejemplo, yo no apoyaría el que un político esté en un restaurante cenando con su familia y llegue un grupo de manifestantes a exigirle, hey, mira, día esto, día aquello, ¿ok? Porque primero, me resulta que no tiene mucho impacto en absoluto. Y segundo, muchas veces lo que puede hacer es terminar generando empatía hacia la persona que se ha visto hostigada. Esto yo lo he visto inclusive con casos de figuras del chavismo en Venezuela, que han ido, por ejemplo, a España y ha llegado un grupo de venezolanos opositores a confrontarlos en un restaurante, por ejemplo, y ustedes deberían haber visto en esa época, fue años atrás este video, no sé cuál era la figura en particular, algún venezolano en la audiencia me puede decir, pero había una gran cantidad de comentarios que estaban criticando a los opositores venezolanos porque lo único que ven es una persona que está allí cenando con su familia y no entienden el trasfondo, no entienden por qué opositores venezolanos, especialmente quienes se han ido de su país, muchas veces debido a lo que hizo el chavismo en Venezuela, porque ellos tendrían muchas razones para querer decirle sus cuatro verdades a estas personas si se los encuentran en público. Pero sí, al mismo tiempo, el punto de vista de percepción pública generalizada, creo que típicamente juega más en contra que a favor. Y encima de eso, si nosotros empezamos a abogar por este tipo de comportamientos, pues tenemos que entonces estar dispuestos a aceptarlos también cuando nos llegue. O sea, quien promueva esto, como Alexandria Ocasio-Cortez ha hecho durante tanto tiempo, no puede hacer crítica alguna cuando le pase a esa persona. Entonces, esa es otra razón por la cual yo no estoy de acuerdo en este tipo de, digamos, protestas, de estar yendo a buscar a una persona en su vida privada día a día. Una vez más, Alexandria Ocasio-Cortez no me genera mucha empatía porque ella es una persona que sí ha promovido exactamente lo mismo incontables veces. ¿Ok? Tengan eso muy en cuenta. Pero entonces, miren, vamos a observar el video. Y por cierto, el caso de, por ejemplo, Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh, Alexandria Ocasio-Cortez se burló de él porque él estaba en un restaurante comiendo con su esposa y llegó a un grupo de manifestantes, ¿verdad?, a exigirle que se fuera. Y tuvieron que irse por la salida de emergencia. ¿Ok? Debido a lo que ocurrió con el Robby Wade. Y Alexandria Ocasio-Cortez dijo, ¡Ay, pobrecito! Se fue antes de que llegara su suflé. ¿Ok? Entonces, una vez más. Alexandria Ocasio-Cortez, mira, cosechas lo que siembras. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, entonces, primero, miren lo distanciado. Esto es un consejo que le puedo dar, ¿ok? Las personas aquí en la audiencia. Miren la distancia que... Miren la distancia. ¿Quién es que vean esto? Miren la distancia que el novio de Alexandria Ocasio-Cortez permite ocurra entre Alexandria Ocasio-Cortez y su persona. Si tú estás en un escenario como este, tú no sabes si alguna de estas personas tiene intenciones de hacer algo más que simplemente decirle algo a tu novio, ¿ok? A tu pareja. Y tú eres el hombre en la relación, Riley. Tú tienes que asumir la seguridad de tu pareja en momentos como este. Por mucho que Alexandria Ocasio-Cortez esté envalentonada, tú tienes que asumir la seguridad de tu pareja en este escenario y el dejar que esté esta distancia entre ella y tu persona, pues es algo que pudiese exponerla a algún daño. Por eso es que él rápidamente empieza a correr ahí detrás, pero una vez más, estos son simplemente momentos en los cuales no estás pensando, ¿ok? Y yo creo que eso es el deber ser si tú eres un hombre y estás con tu pareja en la calle de forma generalizada. No importa si eres el esposo o el novio de una figura de renombre o simplemente una pareja caminando por la calle. Tú, siendo el hombre en la relación, tienes que siempre estar pendiente de lo que pueda estar ocurriendo. Tienes siempre que estar mirando a los lados, tienes que siempre estar preparado para que si algo fuese a ocurrir, tú puedes por lo menos tratar. Y ten en cuenta una cosa, yo siempre digo, por lo menos tratar de defender a tu pareja, porque, por ejemplo, si viene un grupo de cinco personas, pues a menos que seas Chuck Norris y Bruce Lee, te va a ser difícil poder evitar que lo peor ocurra, pero por lo menos tienes que tratarlo, ¿ok? Y tienes que tener algún plan. Yo he visto tantos videos en la internet de hombres que realmente son como un venado frente a los focos de un auto cuando algo ocurre. No saben qué hacer, no saben de qué forma reaccionar. Necesitas tener un plan, necesitas tener una estrategia. Y esto aplica para cualquier momento en el que tú salgas a la calle. En la calle hay personas buenas y hay personas malas. Y en la calle, en cualquier momento, podrías necesitar defenderte y a tu pareja. Y por eso, pues se necesita saber, por lo menos, de qué forma reaccionarías. Pero ahora, hablando de eso, Alexate de la Casa de la Vida, miren, ella trata de hacer este postulado, dice, tú vas a tomar esto y lo vas a recortar. De la misma forma, Alexate, tú recortaste lo que te dijo Alex Stein, el comentario que él hizo sobre tu posterior, ¿verdad? Él hizo ese comentario y tú recortaste el fragmento e hiciste parecer que Alex Stein te estaba persiguiendo y te estaban metiendo al baño en mujeres contigo, Alexandra. Entonces, en este caso, el que tú digas, vas a recortar lo que diga y le vas a quitar el contexto, me da mucha risa, pero encima de eso, más risa aún me da, el que el video desprueba lo que ella está diciendo. El video desmiente, mejor dicho, lo que ella dice, porque el video está publicado en su totalidad. Eso es lo peor de todo, cuando personas aseguran que tú vas a editar un video y después publicas todo y la persona está allí diciendo, esto lo vas a editar, yo sé que lo vas a editar y está publicado en su totalidad. Pero sí, este fue Alexandre Ocasio-Vortes encontrándose de frente con el karma, ¿ok? Con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.